Gente, bienvenidos el día de hoy, estamos en presencia de dos señoritas, de dos damas el día de hoy Y de Samit y papitas, no, también han venido Tenemos un datapack totalmente gore el día de hoy que va a ser lo siguiente ¿De qué trata el datapack? Va a ser lo siguiente VTubers, ¿qué pasa VTubers? VTubers, ¿qué pasa VTubers? El día de hoy estamos aquí reunidos con todos mis amiguitos del colegio Gente, reunidos con todos mis amiguitos del colegio de mi promoción para jugar un datapack que está que la rompe en el continente norteamericano Así es, así que tengo Leoncraft, Papita, Samita y un desconocido Yo veo, colócame, colócame Ahora sí Vendrán un IP Vendrán un IP Pongan en la cara No, porque por eso me entré yo, entré yo Ahí está, ahora sí, lee, lee, lee Los jugadores tendrán 40 minutos para poder armarse lo mejor posible mientras tienen un cambio de dificultad que les hará teletransportarse a cualquier punto aleatorio Esta teletransportación afectará cada minuto y treinta Voz custom, no sabemos cómo es Así que 40 minutos para armarnos ¡Qué miedo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Imposible, eh! Vamos a volver a empezar señores ¡Ah! ¡Chámaré! Mi espacio no funciona Ahí está, ya Ya, a ver, comenzamos, comenzamos ¿Habrá que con un boss? No, hay que... Cada minuto nos van a teletransportar directamente ¡Comenzasmos! ¿Con un boss? ¿Con un boss o sí? No, 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 aleatoriamente a cualquier lugar... Tienen 40 minutos para armarse Si en el tiempo peleamos con el boss Gente, mínimo háganse full hierro, mínimo, mínimo Traten de hacerse full hierro en estos 40 minutos de tiempo que tenemos ¿Ok? Que no se olviden que nos teletransportamos ¡Uy, uy, uy! ¡Comenza, comienza! ¡Comenza, comienza! ¡Qué miedo, chavales! Sí, viene, sí, viene Hay que... Este... Este minuto y medio que vamos a estar juntos Porque después nos van a mandar a quien sabe dónde ¡No voy yo! ¡Sólo Dios sabe dónde! ¡Dios por la vaca! ¡Allá! ¡Me empezó! ¡Uy, perdón! Madre, madre, la gente, farmén, farmén, farmén Empezó, 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 empezó Ah, farmén, vivo Comenzamos con el pie derecho Ahí está el tiempo, ahí tenemos 40 minutitos, gente ¡Ah! Y sale arriba, ¿no? En 1 minuto y 15 nos teletransportan En 1 minuto y 15 sale el TP Vale, 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 esperen, esperen TP Ah, mira, también salen las muertes Puede sacar madera y pollito Han chambeado, han trabajado bien Han chambeado hoy día, la verdad me sorprende Cada día estoy realmente considerando la posibilidad totalmente remota de darle una pequeña remuneración por su trabajo, eh ¿Tú qué opinas, papita? ¿Deberías pagarle por esta chamba? O sea, ¿tú crees que es chamba hacer lo que está haciendo ahorita? ¡Ay, qué roto que es el...! Sí, la verdad, creo que sí deberías pagarle su real monetización para... Un panetón, ¿no? Un panetón Un panetón Un panetón Un panetón Un panetón Un panetón ¿Tú cuánto pagarías de Samita? ¿Esta chamba? ¿Tú? ¿Cuánto crees que es este...? Estaría bien no pagarle? Mmm... Yo creo que basta con... Con el... Gracias Con el honor de ayudarte, sí ¡Hala! Papita le... Digo, este, Samita le sabe, Samita le sabe Samita le sabe a los negocios Le sabe a la funada también porque... El... El... Este cuando... No le quiere pagar a los editores igualito Samita tanquea, tanquea Y lo entiendo Samita tanquea funa Ay... Chavales, no me hemos... 5 segundos 5 segundos A ver, a ver, ¿qué pasa? 2 segundos, a ver qué pasa A ver, porque me pega Ay, está A la verga Ay, qué bonito Estamos en la mina, picando Sí, 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 por eso tienes que agarrar todo rápido Por eso te digo, mínimo full hierro Qué porquería, weón Ahora se tiene que ser rápido, señores, rápidos Farmemos, farmemos Estoy farmeando toda la comida que pueda Antes de bajar Qué porquería Si podemos hacer mesa de encantamientos Aunque sea la normalita, lo hacemos, ah Si es que alguien... Si juntamos diamantes entre todos, lo haremos Yo creo que puede ser Yo creo que me voy a ir al mar No sé si me tepeará cuando esté en bote ¿Creen que me tepe? Sí, yo creo que sí Ponlo a prueba, León Ponlo a prueba Pongámosla a prueba Pongámosla a prueba Pam, pam, pam ¿Ustedes están en la mina ya o todavía? Pam, pam, pam Yo voy al mar Y está arriba Sí, también no bajo Quiero agarrar comida primero 38 38, sí Tú, 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 tú Y si me tepea a la lava Me podrá tepear a la lava Literalmente O sea, a la lava Creo que ahí es la posibilidad Porque yo parecía acostadito Hoy León Oh, Anthony Tú, que lo conoces Ya un poco de repente hasta a mí Y te has jugado con papita, con León ¿Quién de los tres crees que es más probable que muestre antes la cara? Porque ninguno de los tres muestra la cara Ah, ¿verdad? No No Es el más probable Yo sé quién Yo sé quién Yo creo que Yo creo que A ver, que responda León No, no, que responda tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Yo sinceramente creo que papitas Porque ya... Más o menos Pues no, un poquito Pero papitas es 0 Uy, me tepearon Me olvide esto Sí, me tepearon Voy a hacer mi real Jeta Reveal Papita va a hacer su Jeta Reveal El 1 de Enero Gente, apunten, apunten Ya me dijo por WhatsApp Oye, ustedes aparecieron abajo y yo estoy arriba Nomás me mandaron para arriba a mí Ya me dijo por WhatsApp papitas Ya, ¿y tú quién? A ver, tú papitas ¿Me confirmas o no? Sí, la verdad que sí Creo que sí Puede ser que sí Puede ser que sí Voy a mostrarlo solo a mis ojos Tomás por eso digo Jeta Reveal Porque solo sería mi nariz y mi boca nada más Ya ves Y tú Samita Papitas León y luego Samita Me dicen Samita Al último Sí, Samita Tú no muestres tu cara por nada Tengo un Instagram privado que lo han encontrado Pero no se ve en sí mi cara Se ve de mi nariz para arriba Así que aún es falta para el Face Reveal completo Oye, pero si viene digamos un jeque mañana ¿Sabes qué cosa? Este Samita Tengo mucha curiosidad Te dono medio millón de bits si muestras tu cara Hello 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 A todo el mundo ¿Con cuánto haría así como que viene y dice Ah con 100.000 La verdad es que tengo 100.000 La más tú crees que puedes mostrar tu cara Te dice No, no, no Muy poco, muy poco Muy poco Puesto caro, puesto caro Puesto caro León, tú Tú si viene mañana con 100.000 bits 100.000 bits 100.000 bits Oye, este Leoncito Uy, mames, mi horno Mi horno Mi horno Mi horno Me voy Estoy en el Ah, no, ahí está Yo sigo arriba Me pepearon a la punta de un árbol Estaba en el cielo Dejé mi horno con comida, ¿no? Dejé mi horno con comida, ¿no, weón? Dejé mi horno con comida, ¿no, weón? Ya, Leon, ¿entonces tú enseñarías tu rostro por un millón de bits? No, un millón no Por 100.000, por 100.000 Menos Menos, weón Ah, sí Ya, un millón de dólares, ¿no, de bits? Así, directamente a tu tarjeta Ya, otra vez me desaparezco con el millón, malo, tranqui Más frío Y yo creo que Leon es el último, la verdad Sería el último en enseñar su rostro Leon que la... F*** Yo había visto la cara de... Tallada por los dioses Tengo hierro Oye, no, de verdad que... Mira, que nos queda... Ya ha pasado más de 5 minutos y no tengo ni uno de hierro, de hecho Tengo que me empiezo a preocupar Tengo carbono, yo, no sé de qué me va a servir esto Voy a hacerle un pa' abajo nomás, creo, ¿eh? Si, 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 vayan un pa' abajo, pero es lo más sencillo Ay, si me muero pierdo cosas Eh, si te mueres, si se mueren gente Aparece como espectador Y solamente esperen a que se acople el tiempo Del cooldown para revivir Pero pónganse su espectador al lado de sus cosas Porque si se ponen dentro de una pared se buguean Y se mueren de nuevo Si me muero me tepean Supón... Ah, de verdad, ¿no? No sé, creo que sí, ¿eh? Uy, me tepearon justo Creo que sí, Leon, puedes perder todo Ten cuidado Ah, claro Pepe, 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 Pepe es mi nombre acá Ah, sí, todos los bolsitos tienen este... Su nombre, ¿eh? Su nombre, sale su nombre Ay, claro Su vida, su vida, más que nada Su vida Todos los bolsitos Para, pam, pam Oh, Antonio, gracias Ay, no, no encuentro ninguna cueva, yo sigo arriba Antes, Dios, si dieran la oportunidad de volver a comenzar en internet Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero calato ¿Qué pasó? No le voy a ver en internet En internet Pero... Haciendo, este, contenido gore Ay, mamá A la mierda De frente de gore Oye, esa palabra era baniable, Yeri Sí, 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 baniable No sé, oye Oye, está bien fácil esto Le hemos mencionado mucho esa palabra, así que no sé Oye, no puedo... No puedo... No tengo una cueva Tengo miedo Tengo miedo Sí, mano, sí, baniable Le dan 30 segundos para cocinar Dame, 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 dame No puede ser que no haya hierro, weón No puede ser que no haya hierro, weón No puede ser que por su barrio está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo O en él ¿Qué cosa? No, si él la verdad creo que sí Está lloviendo O no está lloviendo por donde vive Este león quiere doxearme León, no te voy a decir No te voy a decir que vivo en Perú No te voy a decir que vivo en Perú Vivo, te crees, león Vivo, te crees 10 segundos, gente 10 segundos, 10 segundos No te pegan 7 Oye, estoy en la altura de menos no sé cuánto Me te pegan para arriba Ya me quedé hasta acá ¡Hola, verga! Me te pegan en la avenida Me bajaron Me bajaron Tengo Tengo dos de hierro, gente ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo vais? Yo tengo siete Yo tengo un miedo Yo tengo un miedo Tengo dos de hierro, pero... Una minita recién Una minita Una minita Si digo minita parece una chica Uy, pera Una minita Oye, me bajaron hasta abajo De lo que estaba arriba Haciendo mis hornos Literalmente me bajaron a lo más profundo de la deep web No hay nada Uy, mames ¡A mí no murió! Quédate, quédate Seca de tu cosa Quédate Aguanta Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado En morir cerca del tiempo de TP Ah, ok, ok Aparecí en mis cositas Si, dengue, dengue No hay nada Aquí abajo mucha TP No, bro Uy, concha La pila sule me sirve algo por si acaso, no? Si, yo lo agarre igual también Veinte segundos No quiero llegarme esto Y cocinar rápido, rápido, rápido Sombie no molestes, somie no molestes No me sirve de nada Sombie no molestes, somie no molestes No me sirve de nada Sí, estoy en el peor lugar Porque necesito subir diamante no tengo pico de diamante no y 10 segundos para te pierdes que mala suerte pica 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 ya lo pique lo pique 3 segundos gente perdí mi pico no gente osea perdí mi deberia estar cerca estoy en la jungla no wey vale voy a hacerme un escudo aunque sea un lobito gente un lobito por aca deberia estar por aca mis cosas voy a aprovechar para sacar madera y comidita chavales gaste mi hierro saliendo para picar diamante gente quien es el mas veterano osea quien creen que es el mas veterano de los otros 5 en el minecraft que toco antes el minecraft de todos por la cara por la cara saquen a ver por la cara no pero quien crees tu primero antes que digan tu quien crees que lleva mas tiempo ahhh voy a morir ah no leon definitivamente no es por que bueno ya descartamos a leon yo no ni cagando soy yo ven ven aca mas cagado leon 1.4 leon 1.4 leon 1.4 es un nuevo es un nuevo voy a romper mas madera gente mira literalmente tengo 6 de hierro pero me da miedo cocinarlo que dejo de hecho voy a quitarlo aqui tambien da miedo cocinarlo pico de hierro por si encuentro diamante ok no hay segundos gente atentos que voy a matar a la santa esta madre ya no importa esta bien uy una minasa la real minita a ver me voy a parecer un bicho ya ahora si porque estamos de nuevo a ver a ver yo con todo respeto bueno a los noobs yo juego desde la 1.3 ahhh a ver si alguien me gana yo estaba naciendo yo estaba naciendo hay noche ni nacia todavia noche la pensaba no es sagrado yo era 1.7 asi que no 1.7 yo de la 1.5 yo de la 1.5.2 osea que estamos yo, leon, anthony tu que version papita? yo, michael ap michael ap que? tu juegas del pocket edition? si, si, si ah, ni cagando bueno es mi estimado molesto por un saludito hoy jueves acabo de cumplir anitos si quieres te paso de endale vale ahora que terminamos la dinamica pasa que me van a tepear ahorita ay no un ejército ay me voy a morir no mames se murio tu cosas tu cosas te van a tepear el fantasma papita agarra cortes no te pegan no te pegan me cagaron me cagaron por lobo donde estoy? estoy donde esta el guarde de vero no? justo diciendo que el salao ahora salao leoncito no debo subir salao leon no se baño nooo mi comida toda mi comida la perdí que horrible ay yo te la robe cuando había comida ahi ay si lo puede romper habia un horno ustedes encontraron un horno abajo porque ahi esta mi comida ahora yo encuentro uno arriba no arriba ah digo arriba 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 yo tambien deje uno arriba a la verdad a la verdad a la verdad llévatelo ok creo que tengo hierro suficiente para hacerme full hierro sabes que seria troll ahorita? que nos tetearan a nosotros osea entre nosotros nos tetearan y yo activo al guarden ahorita a ver si o me agarra las cosas de alguien que de juego no me parece chistoso que quieras trollar a tus amiguitos no me parece divertido leoncito por favor leoncito por favor ah me estoy en una cueva no yo no se donde ir ahora ya fue ya yo estoy viendo hierro nomas yo lo pico y ya espero que la vida me siga me siga tepeando no acá hay hierro veinte segundos veinte segundos me voy llevando esto me tengo que comer vale leon troll me dicen estoy ganando experiencia tenemos vida? se me pregunté tenemos vida? si 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 como tenemos vida? osea tenemos vida 4 segundos y si podemos morir infinitamente ah si 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 puedes morir infinitamente pero después el cooldown va a ser mucho mayor cuando estemos peleando contra el boss ah ok ok vale voy a hacerme mi full hierro con todo respeto a los noobs a la verga a la verga a la verga a la verga cuando hay luz llegaron a jugar UHC como? ah UHC bueno yo era re contra malo de hecho me acuerdo que una vez con un amarillo Anthony tu te acuerdas una vez que tu representaste al PERU en UHC ¿verdad? junto con Duxo yo me acuerdo que yo los vi no me acuerdo que el se acuerde yo me acuerdo al PERU que tu viste internacional pvp UHC ¿Cuándo, gente? ¿Cuándo? Creo que era un torneo del DEAD, creo Pero sí, de los problemas que hacía Ah, antiguazo Sí, pero así a nivel hace años Dice Tan mal estábamos en Perú Oye, ni siquiera me acordaba Pero ahora me ha refrescado la memoria Tan mal estábamos No, papita No, papita Tiene que soportar No, papita, tiene que soportar No lo vi, no lo vi No soporto... Uy, 10 segundos, 10 segundos Que se me olvide, ¿dónde? El tiempo Empieza el TP Recién iba a Cuevita ¡Qué pesado soy! ¡Quería picar! ¡Qué pesado dice! ¿No me mandaron a la menos 43? ¡Qué mierda! Uy, menos malo vieron aquí también Me mandaron de afuente de un diamante Y no tengo pico Mucho malo Es lo que vea nomás Contemplalo, copita Como dijiste Toma la Crimson Ah, pero si tomas Crimson a las Corts, capaz si te pegan cerca Puede ser Ya empezamos con los esqueletos de mierda Oye, acá tiene que haber diamante, gente ¡Uy, diamante, diamante, diamante! ¡Vive diamante, diamante! ¡Oh, oh, oh! Deja mi diamante No mames Debería también por acá haber diamante, ¿ah? Estamos bien abajo Yo estoy abajo en una grieta grandaza Donde puedo conseguir diamante ¡No vale hack, león! ¡Tres! ¡Tierro! ¡Ah, no picarme, no picarme! ¡Uhh! Tengo que aprovechar estas 30 segundos de mi vida Los 30 segundos más lento de mi vida Los 30 segundos más lento de mi vida Los 30 segundos más lento de mi vida No mames, esto no... No puede ser, no he encontrado nada, de verdad ¡Muy, gracias, Orinica, pala azul! ¡Y, diamante, no lo puedo picar! ¡Muy, gracias! Toma la screen, ya tomo la screen ¡Yo no estoy observando! ¡Y le queda 7 segundos! y le queda 7 segundos, vio ¡No queda 7 segundos! ¡Muy, gracias, gracias! ¡No! ¡Diamante! ¡No! ¡Hasta arriba me mataron! Se me fue el diamante, tiene uno en mi cara, puta madre No, no me alcanzó, yo también lo tendría a picar Me mandaron hasta arriba, gente Que pesado lo dicho, weón, que pesado, no me dejaron picarlo, weón Muy rápido, weón Cuánto queda, nos quedan 20 minutos todavía, vamos por la mitad Yo recién te quemaba un full hierro, voy a terminar mejor mi full hierro, gente No, es verdad, tengo que conseguir comida, tienen razón Yo voy full herramientas de piedra A nada El real y merecido a nada Cómo van, cómo van los demás, tienen ya full hierro, gente, o al menos para hacerse Cómo vas tú, eh, Leonkran Yo, yo si me puedo hacer full hierro, por lo menos voy a poder hacerme eso Pero he salido para buscar comida Yo necesito un diamante, no me va a aparecer mi botita de diamante Tu Samita, Keroi Samita, ¿por qué te llamas Samita? ¿Ustedes tienen que ver con tu nombre? Samita No De hecho, me llamo Angie Nada que ver con el Samita Uy, lo encontró Y por qué, sí, por qué Un anime, un juego Tenía como 14 años Y no sé, no me gustaba mi nombre Y nació Samita Y a los crudos como un complemento Ah, me quemó Ah, vale, pensé que había salido de algún lado El lore, gente, ese es el lore El merecido lore, carajo Oh, malito cerdo No muere También estaba matando un puerco Un puerco que quería craftear Un puerco que quería craftear Un puerco que quería craftear Digo, matar Los inicios ¿Cuál es su comida favorita? Yo adivino el tuyo, solo es de las papitas Uy, concha, entrego ¿Cómo va a hacer las papitas? ¿Canibalismo? ¿Qué puede ser? Solo nunca sabe No, no, no El mío, el ceviche de conchas negras ¿Cuándo no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se te río? No, me he reído, me he reído un chito, un chito De una manera tan pícara Uy, casi me caigo Ceviche de conchas negras ¿Cómo suena? Eh, ¿por qué no recupero vida? What? Tengo toda la... ¿Se me buggeé? Andy me buggeé Ya, ya tengo suficiente comida, gente Ya no, no Dieciocho segundos, gente Dieciocho segundos No creo que necesite más Diez segundos, qué rápido pasa el tiempo No me he caído, gente, casi me he caído Uy, 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 seis segundos Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo Ok, tengo comida, gente, tengo comida O la verga, más exacto, güey De mesa, huevón ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La menos once No me carga el chung Jajajaja A la cucha, a mí también Menos mal que no me moví Me moría, se me movía Vale, gente, buena noticia Para mí, porque ando full hierro Bueno Oye, yo también Yo prácticamente ya tengo mi full hierro Tengo que cocinarlo nomás Así que cuando lleguemos al boss Se ponen atrás mío nomás Que tengo eso y dos escudos Nos carría Si, y si muero yo Bueno, permiso para correr en círculos En pánico Te desconecto, te desconecto Si, así, así, así Pierdo yo, así, desconecto nomás No, me sigue un millón de zombies Un millón de subs, escucha Un millón de subs Un millón de subs Uy, WTF Un millón de subs Ah, lo pensé que era buggeado Si, diamante 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 Me persigue el millón Pero yo soy más rápido Pucha madre Si, un millón de subs Tres diamantes No Yo estoy bien abajo Pero no encuentro diamantes Estoy bien, bien abajo Gente, tengo tres ¿Tienen manzana por si acaso? Yo no Tengo que pasar mi casco Tres diamantes, boludo Tengo Había diamante donde apareciste ¿No? ¿O sí? No, 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 no Necesito hacer una cubeta Maleta de zombie pequeñito de MRD Tres, dos, uno Adiós perros No puedo creerlo No puedo creerlo Justo, justo, justo Pero yo le acabo Que me le pegan al costadito Un diamante Otro diamante este león Ya León ya, disimula, disimula Nomás Disimulo, nomás gente Disimulo Disimular No sabe disimular Justo, justo en el diamante, ¿no? Que raro, leóncito León, ¿cuánto le has pagado? Al admin El admin tiene que comer de alguna manera Pero como yo no le pago ya Recibe el soborno de león Yo quiero ser el prota admin Toma 100 dólares Yo quiero ser el parón Gente, tengo hierro para alguien que le falte Si alguien desea Yo quiero, yo quiero Uy, la zona del guarden Voy a guardar, voy a... ¿Cómo? ¿No tenía ya otra? ¿Otra más? Oye, si eso... Igual lutealo rápido Igual da igual si sale el guarden Va a estar en un minuto ya afuera ahí No, o sea, solamente es una mancha No me haces tan mal Ah, ya La mancha ¿Qué? ¿Qué? La mancha está en lugar Uy No morí No morí 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos No hay diamantes No, estoy en la capa cero acá no va a ver gente Ya la vi Uy, spacer, 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 spacer No me te peo aún, no me te peo No, mi mesa es grasa Por favor que esté abajo, en la cueva, en la cueva Mi mesa es grasa Estoy en un millón, estoy en la altura de un millón Un millón ¿Qué hago acá? ¿Más arriba? Altura de un millón, no, güey Ay, no, yo quiero estar ahí Más de hierro, por si acaso, por si necesitan No sé si tienen, Sammy o Papita Creo que ya tienen, ¿no? Creo que sí va a necesitar Un Spawner Yo tengo un arma No, bueno, me falta madera, no ¿Tienen para hacer un arco? No, vamos a matar, güey No, vamos a matar Lo perdió todo, yo Lo mataron, güey Ser humano Gileberto Morí dos veces, ya Palta, palta, palta Yo no he encontrado ni un diamante, gente Ni uno, ni uno, ni uno Ni otro diamante es bruto El admin, güey, no me te pega donde el diamante Diamante, comand, bruto 20 segundos, rezaré para que me manden a la menos cero Ay, ¿por qué hay altura cero y menos cero? Está mal, le juego Es negativo, güey Un bus que debe arreglar no Pero, ¿cómo va a ser men...? O sea... Bueno, no se puede ser Un beche de creador, güey ¿Qué pasó? Hombre, yo los hacía moya, güey Si ellos trabajan todos los días para traerte el videojuego, tú los insultas Se me cayó Trabajan todos los días y descansan ¡Va! ¡No, me sugero! ¡No, me sugero! ¿Dónde estoy? ¡No, yo! Estoy encerrado, güey ¿Ustedes encontraron aldea, gente? No No, aún no Me llevaron aldea Tengo que aprovechar el bug Aprovecha, aprovecha Aldea, ni cagando Pues si no, pues se llevo aquí Aaaaaa Agua, no, güey Ahí tengo siete diamantes ¿Qué procede? Pantaloncito, creo Espada para todos, León Ya tú verás Que aquí en tu conciencia Es lo que quieras hacer Yo ya tengo espada igual Gente, si me muero acá Tendré que ser el guatedral legendario, creo Estoy en la jungla Habrá un templito por acá Un templito Más rara esta generación Yo diría que hagas espada para los pibes Yo ya tengo, así que creo que te alcanza Yo ya tengo también Espada de diamantes Espada de diamantes Espada de diamantes ¿Tú papitas tienes diamantes? No, no, no Regín estoy cociendo ya Ah, de diamantes no tengo Te ayo ¿Dónde está el herrero, gente? Mejor una asada 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 para todos Una asada para todos Oye, nadie tiene para arco tampoco No tengo arco, gente Tengo uno de hilo, nada más aún Uy, verdad El escudo 9 segundos, 9 segundos, 9 segundos 9 segundos No, no me digas eso Espérate 9 segundos Hoy más rara esta el día 3, 2, 1 Feliz navidad Uy, estoy en la... Estamos abajo, estamos abajo Estoy en la cueva No, estoy en la... 50 No, es una altura bien alta A cocinar, gente A cocinar A cocinar Estoy buscando a diamantes Y no hay... A cocinar, gente A cocinar, gente Ya A cocinar Tengo suficiente comida Bueno Bueno, bueno Acá Hay gente que me danza... Esto no sonó WTF no suena Hoy tengo para hacer flechas, ah Ah, no, no tengo pedernal, no? No, pero es fácil conseguir pedernal El problema es conseguir el arco ahorita Estoy intentando conseguir Y no hay, wey Acá hay lápiz azul No puede ser que estoy explicando Y regresa el murciélago El reboot Es de remaster Es de remaster Remaster No hay... A la verga Oye, pues te vamos a estar un poco complicado Como el... Mira, como el boss Llegue a volar Ya cagamos ya Porque nadie tiene arco creo Ya tengo cuatro flechas ¿Qué es eso? Hay que conseguir hilo Para poder este... ¿Qué pasó? Más descarado el admin ¿Qué pasó? ¿Por qué, wey? ¿Qué puso? 20 diamantes en esa cara No, no, no Más descaro, wey ¡Ah! ¿Qué fue? Me templaron debajo del mapa Estoy en la menos nueve Me dio un diamante acá abajo Me he bugeado, gente Me he bugeado Me he bugeado Tengo miedo Tengo miedo Tengo un diamante allá abajo, no, gente Quedan 12 minutos, gente Quedan sólo 12 minutos Quedan sólo 12 minutos ¿Tan rápido? ¡Eh! ¡Encontré cuerda! Ay, yo voy para el arco ¿Cuerda? ¡Uuuh! Por eso nos vamos a abrir un montón ¡Diamante! ¡Cucha! Me va a hacer un peta, creo Sí, grande Para acá estuve, gente Después se... Creo que acá me dejé un diamante Gente, ¿qué nos hace falta? Diamante y... Arco Importante de arco Ignite... Yo tengo para hacer flechas un montón Pero no tengo arco ¡Oh, wey! ¡Ah, su madre! Estoy... Estoy... Seco Altura menos 34 Ok Eh... Grava ¿Es diamante? ¡Uy, nada! 0-0, wey 5 segundos, ya, vale Mi oportunidad La perdí Estaba en una buena zona para diamante Pero no había nada ¡Oh, Fred! Tengo hilo, eh Tengo hilo, eh Tengo hilo para hacer arco Tengo tres de hilo No, mami Ya me mandaron de nuevo afuera ¡Arriba! ¡Once minutos! Estoy arriba de nuevo, gente También arriba ¡Uy, uy, uy! ¿Saben qué cosa? Voy a conseguir un montón de comida Voy a echar que estoy afuera Alguien que haga... Este... flecha Espera, consigue para flecha Tengo... para hacer arco Va, yo consigo Ahorita que estoy arriba Vale, voy a sacar... Tengo palos y... Nueve plumas ¿Qué es eso? ¡Oh, viva! ¿Tienen arco, tienen arco? Ah, león tiene No, león tiene No, león tiene No, león tiene No, león tiene Ah, flecha No me salen No me salen No me salen Raro el bug Raro el bug Ay, yo tenía un peto de diamante Y se cambió a peto de cuero Aunque es raro ¿Qué? ¿En serio? Raro Peto de cuero Voy a denunciar a Mojang Denúncia al animísimo Mojang, ¿no? Porque eso no puede pasar Te dije que este juego lo hacen los monos Que tú no le pagas, te lo tienes que pagar como león No No Ya decía yo No Es verdad Una miel, una miel Una miel No No entro nada Me voy a llevar hierro, por lo menos ¿Cuánto tengo? Ya está la comida Veinte segundos Bueno, aprovechemos No hay nada Hay carbón Si pueden matar pollitos, maten pollitos porque necesitamos más flechas, ¿ah? ¿Pollitos? No Ya O sea, para... Para, para plumas Para plumas, para plumas Vale, vale, yo solo tengo nueve Cinco, cuatro Va a anochecer Busquen arañas Si ven arañas también maten, gente Últimas No Último diez minutos Último diez minutos Uy, casi me mato, weón Uy Bueno, el relé me voy a matar Al chile, weón Encontré spawner de arañas, más exacto Farmea, 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 farmea Uy Tengo una idea Me maté porque quería bajar más rápido, ¿no? Eh, esto es... Es el admin, weón ¿Cómo lo veo? Oye, esto... Estoy encerrado aquí Ah, no tenía casco, gente O si tenía WTF Mi casco Parece que lo hubiera pagado al admin Para que me traiga acá Sonare No como yo Todo legal Tengo doce flechas y un arco, gente Oh, ¿qué es eso? Gente, encontré un diamantito No voy No voy ¿Se ve? Estaba puesto en toda la cara Die mil bloques Sí, encontré un... Pequeño Una pequeña mena Pero espera, voy a darme la redstone que está acá gente Que es importante Mejor Una diminuta mena Una diminuta mena nos deja Una diminuta mena nos deja También veste... Admin No apuere Oye, libros, gente, sí, ¿no? Está bien, está bien Ay, tu agua Jajaja Pues lo voy a meter a ver Yo creo que es cuero, eh Yo creo que es cuero Oye, pues estoy bien Yo ya estoy bien armado, ah Sí, bien Este es el zombie Uy, uy, uy Hola, verga ¿Dónde parecí? Qué verga es esto Bueno, me traje al mismo lugar Ayude ¿En serio? Sí Y a mí también pasó lo mismo Sí Y al mismo lugar aún Cuando me morí No, me subieron, me subieron Un minuto Bueno O, 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 o ¿Este es suficiente hierro? ¿Este hierro? Oye, ¿tienen para una espada? No, uno Ah Me echo todo menos espada, no puede ser Ah ¿Va a seguir sacando más hierro? ¿De diamante o de hierro? Yo tengo uno de diamante ¿Tienes uno? Te, te, te... Te lo doy Me ando de espada Los zombies tienen de espada Va a sacar hierro por lo menos para que... Que tengan... Sammy Sammy ¿Tienes hierro suficiente? Eh, creo que sí 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 me lo tengo ¡Au! 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 Voy a bajar, voy a bajar 25 segundos, no hay nada ¿De aquí a donde voy? Llevo oro Si alguien tiene una manzanita Podemos hacer manzana Vale, vale Vale Ah, sí, es verdad Si podemos hacer... ¡Aaah! ¡Voy a morir! ¡Se murió el león! 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 ¡Se murió el león cuando migra! ¡Uy! ¡Hay usado un murciélago! ¿En la cara? ¿Qué es esto? WTF? ¡No había agua ahí! ¡Qué mierda! Bueno, me van a tener transportar así que da igual ¡Vamos a dejar cosas acá! ¡8, 7! ¡8, 7! ¡Uy! ¡Diamante, diamante, diamante! ¿Dónde? ¡3, 2, 2, 2, 1! ¡Voy a botar! ¡Uy! 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 ¡Una maizar! ¿Dónde estoy? ¡Ala vale! ¿Pero que hay más hierro? Ah, ¿qué fue el hierro? No precopes, pa' ahí todavía tengo patilla ¡Ala! ¡Mira que tal cueva! Me han... Me han... Te pillado una cuevaza ¿Tienen más hierro? Porque encuentro más hierro yo, ah Tienen para arcos? Tengo... Tengo para hacerle arcos Yo también, yo también tengo arcos ¡A vale, vale! Yo voy a ir a pelear con el guarden Pero necesitamos diamantes para poder ir para el boss Y si, quien sabe que tan fuerte será La otra vez creo que murimos 20 o 30 veces Si, la otra vez estaba bien traigo Me acuerdo que la vez que jugamos con un boss No lo matamos ni siquiera Ah si, hay una vez que no lo matamos ni siquiera Más fuerte estaba Dios mio Si, puede ser así también Yo estoy full iron Y me sobraron, por eso ocupan Vale Perfecto, perfecto Yo sigo buscando diamantes, pero no he encontrado Si teníamos diamantes hubiéramos hecho un beso de encantamiento Pero hubiéramos... No somos idiotas Yo tengo caña y libros Osea caña y cuero Pero ya quedan 5 minutos Yo no se si no haría tiempo ya No pero la misita es normal La normal O ni eso Si No se como vean Como vean Ay no Ay no Ay no No puedo creer En 3 segundos encontré diamantes 3 segundos Al menos no se encuentran Lo tepearon No lo picó No, no lo piqué 3 segundos 3 segundos Estoy roto Estoy abajo No me llevan arriba Tienes que resolver León Sube tu Baja no se ve Voy a invocar a guardia Por ahi diamantes si por aca te va a haber diamantes Es una carrera que hemos estado estudiando Como streamer después de todo Tomame Uy encontré los mismos diamantes hace un rato Encontré el mismo lugar donde los diamantes los había encontrado cuando me tepearon Que suertudo soy Bueno, 20 segundos Me alcanzara para quemar algo Y nos queda 4 minutos 4 minutos Bueno, yo voy a dedicar a solamente creo que quemar ya comida y Más diamantes Más diamantes No me voy a tepear Oh, aparecí literalmente en el guarden En el guarden Que mierda Perdón, me parece que yo voy a pelear Pero no apareces al cobarde Voy a alistar mi inventario Estas cosas son bien bonitas para las cosas murales Eh, pero hay un bicho bien bonito ¿Así? Bien bonito Fue desgraciado Un poco desgraciado Leon Cuidado No lo pises mucho Persona desgraciada Leoncraft Hay que hacernos espadas gente Urgente Es que no sabía No sabía No sabía ¿Dónde carajo hay un cofre acá weón? Ok, esto lo voy a botar Hay cosas que voy a botar Botamos 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 Esta madre me hace her Esa weón no puedo verlo No puedo verlo en la cofre Ay, yunque Nah, ya ahorita para qué? O sí Es culo, esa quemadera Papita, ¿estás arriba? No, estoy abajo ¿Sammy, estás arriba? No, es verdad Podría ser un... No, abajo Bueno, quedan dos minutos igual, ¿eh? No mames 10 segundos, gente 10 segundos luego Que nerios que nerios No voll No mires No, no me va da tiempo para слушan No, me salió un cofre ahí Bueno, estoy arriba, gente Ya no puedo hacer nada más Saca madera Y esa música Y va a sacar madera Nada más Bueno Lo di todo Lo di Ya no puedo hacer nada más Va a sacar bloques Nada más La doble A la verga Vale No, yo pues nada más estoy diciendo comida ya Perdí la esperanza ¿Tendiste la esperanza? Sí Ya valió, verga Mano, datapack de esquivir y toilet Siguiente datapack de esquivir y toilet va a ser Voy a morir No voy a morir, noo No way Veo la luz Veo la luz No Ya está chiqui Ya está chiqui Yo recomiendo que se hagan escudo Ay, se hagan escudo Papi, te saca madera para que se note el hierro Tengo segundos Sí, apareció un creeper Bueno, con esto voy a pelear Ya no tengo más Tienes segundos No Tienes segundos No, espera Algo ya Algo ya Sí, sí, sí La vamos a ver Uy, acabo, acabo Lobo, lobo Lobo, lobo Hay un creeper en el susto A ver, vamos a ver como estamos armados Hay un creeper al lado, dice Vamos a ver como estamos armados ¿O qué voz es? Para empezar Eh, pero que todavía no lo pongas Todavía que no lo pongas Sí, sí, está el tiempo de gracia El tiempo de gracia Tienes segundos Tienes segundos Tienes segundos Tienes segundos Tienes segundos Gente, curran, curran Al toque, al toque Al toque, al toque Tienen hierro, pasense hierro Toma, toma, toma Que tengo dos Tengo cuatro Te voy a hacer pantalón Ahí está Tiene más hierro Tiene más hierro Tiene pedernal, tiene pedernal Tiene pedernal Toma pantalón, papita No, hombre Tengo dos de pedernal Tienes armas Tienes armas No, no tengo, no tengo Tengo pico nomás Ahí está Eh... Yo estoy listo Parecido para ahí Que mierda como suena Lo sucede huevo No, no es... Ni Dark Souls Madre No, no No, no Te voy a hacer nada No, no Tenemos que ir a un lugar específico Oye, concha Pégale a esto Pégale a esto Pégale a esto Los tontes Tienes que romper Ahí van a andar Ropa, ropa Ropa A, ropa lo hace Ahí está No, no, no Aca Ya la tengo Buena, buena ¿La ropa con el pico? no voy a estar metido el loco, un pediatro, no papita, cuidado, papita se la agarra conmigo, peguele, peguele, peguele bueno, bueno, está bien, baja, está con laja, buena vida creo que yo lo puedo pegar, papita, está conseguiendo la guerra está bien, está bien, si le baja, si le baja las cosas estas espérale, espérale, espérale esto por la espalda, por la espalda, como un rastrero dispara disparen, disparen falta poco, falta poco vamos por la mitad, vamos por la mitad, papá vamos por la mitad, vamos por la mitad vamos por la mitad, vamos por la mitad vamos por la mitad, vamos por la mitad viene por mi, viene por mi no creo que sea tan bueno, peguele se muere, se muere, se muere está distraído le pate, me voy a sacar, me voy a sacar ven 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 vete al echaro, vete al echaro acaba de llegar a coca no mames Ok, aquí tengo un ataque ¡Vamos! Se la agarra conmigo este man ¿Por qué? ¿Por qué viene por mi? Se va con todo ¿Qué le he hecho? No ¿Dónde está papita? Es que estoy cocinando Tiene pena Se acogua Está coba ¿Dónde está papita? Aquí estoy, estaba cocinando A ver si ¿Quieres caminar? Estamos peleando papita No estamos haciendo el... ¡Taco agua! ¡Taco agua! ¡Fase 2! ¡Fase 2! Se atacaba a Fase 2 ¡Utacamón! ¡Cálmate! Se volvió negro ¡Fase 2! ¡Fase 2! ¡Se volvió! ¿Qué tiene contra mí ese huevón? Me tocó a sus hijos ¡Mátanos los hijos! ¡Mátanos los hijos! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda por Phil! ¡Ayuda! ¡Bájale vida! ¡Bájale vida! ¡Ayuda! ¡Me tengo vida! ¡Ay no me muero! ¡Cúrense! ¡Cúrense! ¡Tiene poca vida! ¡Tiene poca vida! ¡Ayuda! ¡Baje! ¡Pegue! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡se muere! Se murió Tutankamoo Se murió Tutankamoo Bueno con la presión me cague A ver suene El papá, el papá El volumen Carajo Esta hambre Oye se ha ido de cuando murió alguien en Minecraft Extremo creo O en Minecraft Hardcore no se como se llama Acabo Pero ya paguen la musica Ahora pongan musica de tutorial Si de Yuya Bueno cuando apareció Yo estaba creciendo y me cague Dije no estamos jugando Dark Souls Oye eso estuvo mas o menos fácil Comparado con otros Es que éramos mas Éramos 5 Entonces tu crees que 2 Tutankamon 2 Tutankamon No no, tu quieres que 2 Tutankamon Aparte a mi ya me lootearon Ya voy a estar aqui corriendo Tenia hasta pala de diamante Quien tenia pala de diamante Ah que yo me sobra un diamante y quise hacer lo del pernal al toque Gente cuéntense para despedirse Uy cuncha Uy Que paso? Apareció la tercera fase Spoiler del siguiente Datapack Suena como pedo cuando muera alguien suena como pedo Lo dimos todo gente Lo dimos todo Lo di todo boludos Oye no voy a morir una vez Oye no voy a morir una vez Así que así se siente Alguien quiere despedir yo estoy muerto No puedo Hasta aqui el video Hasta aqui el video chavales No se olviden Sorteo casco gamer Y espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Gente ya me voy Muchas gracias por ver el video Que pasa Anthony? Soy chavales Que pasa? Buenas gente Ya me voy gente Me llama mi mamá No me pegue peleoncito Ya despide despide Miniatura 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 chavales miniatura Que ponga el boss atras de nosotros Para sacar miniatura Ya mucho Quiquealos a todos Ahí esta el boss Miniatura 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 ¿Sabes que posa? Queda su tintitan pero el boss tambien Ahí esta el crossover F12 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 Vean chiquitito Miniboss Definición de miniboss Esa copita Que es eso? Es la fase cero eso Es la fase final Bueno gente Ha estado chevere la verdad Ya avisan Si hay otro datapag avisan pues no avisan Igualmente igualmente chavales Lo dejo Gracias por pasar